Hay que ponerlo a estos dos, Juan Soto y a Otani. Y a Otani tiene, en par de añitos nada más, dos MVP, un casi MVP. Y si no pasara nada, este hombre va rumbo a un MVP porque los récords que él tiene, rompiendo los récords de Beirut y todas estas cosas, lo lleva encaminado completamente allá. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de Canela TV. Con muchísimo cariño, con un gran placer les saludamos. Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Omez y un servidor José Francisco Rivera. Qué bueno que estén junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Y arrancamos de una vez entrando en materia en el béisbol de las grandes ligas porque obviamente hay peloteros que siguen destacando, que siguen brillando, que han tenido una gran carrera en la gran carpa. Y hoy en día ya pudiéramos hablar de potenciales candidatos a ser exaltados al Salón de la Fama cuando ellos terminen su transitar por el béisbol de las grandes ligas. Hay nombres muy interesantes en esa lista, como por ejemplo Mookie Betts, el propio Paul Goldschmidt. Pudiéramos hablar de Freeman, Arenado, Trout, Harper, Manny Machado, José Altuve, Garrett Cole, Aaron Judge. Carlos, te pregunto, de ese grupo, de esa lista, ¿cuáles peloteros te llaman la atención y crees tú que van a ser miembros del Salón de la Fama? Bueno, primero que nada, saludos mis hermanos, qué bueno poder estar con ustedes. Susy, qué honores, mi hermano John Holmes y también José Francisco y a toda nuestra gente. Pues mira, de verdad, sinceramente, hay unos peloteros que lo que traen es consistencia, disciplina, determinación, desde que llegaron a la grande liga y se ha visto completamente. Cuando tú hablas de eso, Mike Trau, con todas las lesiones que ha tenido, de verdad que tiene una carrera impresionante. Freeman, Berlander, Scherzer, los lanzadores más consistentes en las grandes ligas. Cuando tú tienes que hablar de Altuve, Altuve crea en liga completamente. Dos campeonatos de serie mundial, tres campeonatos de bateo, los números que ha puesto son increíbles. Arenado, la consistencia de 10 años consecutivos, ganando un guante de oro, empujando sobre 30 jorrones, empujando sin carrera. Freeman, Freeman, para mí la primera base más consistente que hay en las grandes ligas. Ya ha tenido cinco años consecutivos, que ha sido impresionante lo que ha hecho. Bryce Harper va camino, va camino allá. Tiene dos MVP, pero todavía no ha ganado una serie mundial. Pero hay unos cuantos peloteros. Creo que Francisco Lindor, si se mantiene bateando consistente 30 jorrones y empujando sin carrera, pudiera llegar allá. Mookie Betts, ya usted sabe que tiene unos números impresionantes. De verdad que estos peloteros son los que yo creo que tienen. ¿Dije Arenado? Sí, dije Arenado. Arenado y Gareth Cole. Yo creo que Gareth Cole pudiera entrar al Salón de la Fama por su... Tira 200 innings, gana sobre 14 juegos todos los años. Y de verdad que es impresionante los números que ha puesto. Susi, ayer cuando John Holmes me pasó esta lista, John exhaustivamente estuvo buscando números y estadísticas y situaciones. Y me pasa la lista, eso fue ayer y me dejó pensando. ¿No es muy apresurado pensar en Aaron Judge en este momento para el Salón de la Fama? Lo incluyó John en su lista. Yo se lo voy a preguntar a él ahora, pero yo quiero preguntarte a ti, Susi, conocer tu opinión. ¿A estas alturas podemos estar pensando que Aaron Judge será miembro del Salón de la Fama? Bueno, me leíste de la mente, José Francisco. Del grupo que mencionamos, yo creo que todos ya hemos pensado que va rumbo al Salón de la Fama, pero el caso de Judge es un caso particular. Él tiene ocho temporadas en Grandes Ligas con los Yankees. Si bien es cierto, tiene un muy buen ritmo, cercano a los casi 260 cuadrangulares, cercano quizás a los 1000 hits, pero tiene ocho temporadas. Le falta mucho todavía, pero hoy, hoy todavía faltan años. En tema de producción, para uno pensar que Judge va a estar en el Salón de la Fama, independientemente tenga buen ritmo, le falta tiempo y estadísticas para estar dentro de ese grupo. El segundo caso para mí, que lo mencionaba Carlos, es el de Gary Cole. Si bien es cierto, él logró su primer salón apenas ahora, en la temporada pasada, en el 2023, y fue el primer lanzador en llegar, o tres de los primeros en llegar a los 2000 hits, más rápido. Yo creo que hay números redondeados para uno decir, este hombre ya es Salón de la Fama. Porque en los otros casos, yo creo que hace rato que nosotros venimos diciendo eso, el caso de Arenado, el caso de Judge, de Harper, el mismo Manny Machado. Pero esos dos casos, curiosamente, de dos jugadores de los Yankees, para mí, todavía falta para redondear. Y el caso de Judge, todavía más. ¡Qué casualidad que los incluyó el señor John Holmes en su lista, siendo pelotero de los Yankees de Nueva York! Digo, yo me imagino que es solamente casualidad, John. Porque yo no vi ni a Scherzer ni a Verlander en esa lista, pero mencionaste a Gary Cole. Pero yo lo mencioné, yo lo mencioné. ¡Qué cosa de la vida! ¿Cómo estás, John? Ahora resulta que el culpable de la lista es yo. Estoy ante unos destacados panelistas que saben de béisbol, más que yo, todos. No, no, con todo aprendemos, aprendemos de todo, todos los días. Mira, aquí hay que segmentar esta lista, porque hay jugadores de 31 años, que teóricamente le podrían faltar 7, 8 o hasta 9 años, que sería el grupo por Mookie Betts, Bryce Harper, Manny Machado y Aaron Judge. Cada uno con características distintas, ¿no? Con sus números. Después tenemos uno en avanzada edad, como lo pueden ser, o más avanzados, que son Arenado y Trout, que tienen 32 años. Y, por supuesto, después tenemos a Freeman y a Goldsmith. Freeman con 34 y Goldsmith con 36. Tenemos a Altuve con 33, ¿ok? Y Cole con 33, entonces. Por supuesto, los que están más lejos en edad, pues todavía tienen que demostrar o tendrían que tener carreras superlativas para poder entrar en este grupo, digamos, exclusivo. Y los que ya tienen edad avanzada, como quien dice, bueno, ya están redondeando la faena. A mí me parece que un caso, para mí, patético por sus números o muy impactante sería el caso de Freddie Freeman. Freddie Freeman está ahorita en 2114 hits. Tiene 34 años y es un jugador que pudiera llegar fácilmente a los 2.500 hits si pudiera redondear alrededor de 400 cuadrangulares, porque lleva 321. Tiene un OPS Plus de 142, lo cual es bastante respetable dentro de este grupo. Y, obviamente, 3 años para Freeman serían suficientes. Acaba de batear 29 honrones y dar 211 hits. Pareciera que ese trote lo podría llevar y podría marcar un caso muy importante para el Salón de la Fama, de acuerdo a los números. Por supuesto, hay unos más distantes. Altuve lleva 2.047 hits y tiene 307 de averaje de por vida. Y tiene un 129 de OPS Plus, muy distante del de Freeman. Obviamente, son jugadores distintos y tienen características distintas. Pero para mí, entre Freeman y Altuve, estaría el posible candidato a ser miembro del Hall de la Fama, porque un Mookie Betts, que a pesar de sus 31 años, lleva una carrera con un averaje de 294, pero ahora le toca el reto de jugar segunda base. Vamos a ver cómo se comporta a la ofensiva y a la defensiva jugando esta posición. Así es que yo creo que los posibles candidatos pudieran estar entre Altuve y Freeman, para mi manera de ver las cosas. Y Gary Cole, que tiene 145 y 75, un WIP de 1.087 de por vida, y una efectividad de 3.17 con 300 juegos lanzados. Me extrañó que me incluyeran en la lista Juan Soto. Bueno, espérate, espérate, que se lo iba a tirar ahora a ustedes. Sé que no tiene los años todavía, pero hay que ponerlo a estos dos. Juan Soto y a Otani. Y a Otani tiene, en par de añitos nada más, dos MVP, un casi MVP. Y si no pasara nada, este hombre va rumbo a un MVP porque los récords que él tiene, rompiendo los récords de Beirut y todas estas cosas, lo lleva encaminado completamente allá. Y además, es el único pelotero que va a hacer las dos cosas. Eso lo va a meter como quiera. Pero tiene que mantenerse silencio. Otani lo único que tiene que hacer es jugar 10 años en Grandes Ligas. 10 años en Grandes Ligas. Eso mismo. El patrón que se escogió para esta lista son jugadores que ya hayan tenido al menos 10 temporadas. Sí, no, no, no. Respeto lo que tú dices y es verdad lo que tú dices. Porque ese es uno de los patrones del Goal of Fame. Uno de los requisitos es que te hayas tenido 10 temporadas destacadas en Grandes Ligas. Eso es así, eso es así. Por eso nos falta un año para poner a Juan Soto un añito más a los dominicanos. Destacar 100 de nosotros. Vamos a hacernos la primera pausa aquí en el Dogout a través de las diferentes plataformas de Canela TV y enseguida estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!